Hola mis amigos de youtube Hoy en aprende cada dia mas te trae un nuevo video tutorial Para como borrar tu cuenta de google de tu android O cambiar de cuenta Es muy facil, muy sencillo Esto lo hago a peticion de mis suscriptores Un saludo muy especial para esto Entonces pongamos mucha atencion Bueno nos vamos para el menú de tu android Y eligen donde dice configurar Aqui elegimos configurar Y alli elegimos donde dice cuentas En cuentas ubicamos aqui Eligen cuentas ahi Y en cuentas ubicamos donde dice google Damos google sale su actual google que tiene Eliges ahi En la parte derecha de la parte de arriba de su pantalla Le dan click y dice remover cuentas Ahi automaticamente sale un mensaje donde te advierten No tengas miedo Eliminen la normal Y vuelve Y instalan otra nueva cuenta Por defecto De google para poder Descargar las aplicaciones de play store Miren que aqui ya no me aparece la cuenta google Quiere decir que tu android ya esta listo Para meter una nueva Una nueva seccion de google De google play Para descargar aplicaciones Aqui le vuelvo a repetir el paso Como les digo se dan simplemente a Al menú normal A configuraciones O a configurar Eligen cuentas Eligen cuentas Bajamos Eligen cuentas Donde dice cuentas Eligen la Donde aparece en la parte donde dice google Aqui ya no me aparece porque ya la elimine Y se dan ahi Donde automaticamente Le dan doble click Y en la parte derecha del menú Le dan remover cuentas Y para iniciar Simplemente abren google play store O play store Y ahi automaticamente Ingresan una nueva cuenta La que ustedes quieran Bueno amigos espero que les haya gustado Aprende cada dia mas Saludos Y hasta un proximo video tutorial Y aprende cada dia mas Aprende puedo visitar And 뿐만 Extraordinaire Ya no lo dejes Esa es SALBI No sea Eligen Eligen Esa es Una Ya Voy Gracias.